Hey buenas a todos aquí WillyRez comentando y estamos de vuelta con minecraft y ojo que la serie se pone interesante y chan 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 me quede en el episodio anterior, ostras se me ha olvidado poner el punto en el mapa cuidado me voy a poner este, casa, porque desde que actualice pues se me ha borrado los puntos entonces se me ha olvidado poner el portal, pero bueno he llegado ya justamente hasta el sitio encontré un lápiz de azuli y demás y me puse a poner allí, no estaba exactamente donde estaba picando pero bueno el caso es que me puse ahí a picar, a bajar, a bajar, resulta que no era ahí, salí al agua, busqué y estaba prácticamente al lado entonces ahí fue donde encontré la guarida o la fortaleza del fireland, pero claro necesito 12 ojos de ender y no tengo 11 perdón no tengo 11, tengo 9, así que voy a ir a meter esto aquí, experiencia y lo que voy a hacer va a hacer bueno voy a hacer limpieza primero limpieza de cosas que tengo por aquí comida esto ahí, setas me habéis dicho que ponga nombre a los cofres, no sería mala idea la verdad a ver esto está así a ver esto sobraría al igual que esto, esto, esto y esto y esto también podría sobrar no sé, bueno vamos a dejarlo aquí de aumento y si vemos que algún día necesitamos otro cofre pues utilizamos otro cofre, oye será por cofres aquí van a ir armaduras y cosas que no utilice esto es de la magia y no sé qué hacer con lo de la magia esto sirve para algo un hammer si doy clic derecho que pasa vale, no pasa nada, bien si doy clic derecho aprendo esto, vale y había cogido otra cosa más, ¿no? no, yo pensaba que era tres cosas bueno, da igual así el libro este vale, acabo de romper un libro muy bien, muy bien, no sé para qué sería pero lo he roto me imagino que tendría que haber hecho otra cosa como por ejemplo, vamos a ir aquí este es el otro portal que he hecho y vamos a poner esto aquí y aquí van cositas de magia vale, vámonos vale, y ahora mismo aquí debería de ir, yo que sé el casco este que no estoy utilizando aquí deberían de ir las ender pearls esto que no estoy usando ni esto, ni esto y cosas que nunca creo que vaya a utilizar como por ejemplo esto, ni esto, ni esto, ni esto hola, hola, hola le he dado clic derecho sin querer y me he transportado aquí muy bien esto fuera perdón, aquí voy a necesitar tres esto fuera, esto fuera esto me lo quedo y que más nada más hola, pues vámonos a estos están cocinados sí estoy buscando las blaze rod ya estamos hola, pues vámonos chicos a matarnos al dragón guardar experiencia 96 de experiencia por cierto, hay gente que todavía insiste en que hay armas a ver como por ejemplo esta Willy, ponte esta que tiene 19 esta tiene, como estáis viendo ahí 19 pero es daño a distancia y utiliza cactus como armamento yo no tengo ni cactus ni ganas de tenerlos así que no me sale para nada rentable vamos a hacernos los ojos estos y deberíamos estar preparados por cierto, sé que hay otra dimensión la que se puede ir con simplemente cubos de hielo pero bueno, ya que estamos tan sumamente cerca de conseguir lo que vamos a conseguir pues no vamos a pararnos ahora vaya ¿qué iba a hacer yo? vale, a ver esto por aquí esto por aquí esto por aquí uno vale ya está tranquilos contentos todos todos contentos voy a poner aquí esto que es minerales vamos a poner aquí construcción madre mía que mal estoy poniendo aquí vamos a poner herramientas y vamos a poner aquí ahí que va otros y aquí vamos a poner comida comida y esto va a ser este este no sé para dónde ah, sí magia y este para lo otro allá quedamos eh así que que gratuito, ¿no? ahora ¿y esto ha explotado? espérate que viene aquí a hacer la gracia el bicho este ¿esto ha explotado, tío? ¿cómo que ha explotado? soy así tampoco eh que se me quema el maestro del gremio, tío a ver esto se quita eh supuestamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale eh que que no me quería meter vale ender dragón vale muy bien vale hay que ir deprisa 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 vale a ver ¿cuál es el plan? eh correr no es serio el plan es simplemente no mirar a los ojos a muchos bichos de los que hay ahí espero que esto sea por arriba ¿no? sería lo más lógico vale hay unos pequeños bichos los que yo tengo que mirar que son unos ojetes hay arañas también enderman hay todo lo que os podéis imaginar en forma de enderman pues lo hay así que lo que tengo que hacer esos son los ojos que quiero matar son estos son estos vale me está atacando aquí me está atacando a alguien este bicho es vale vale me está disparando a alguien me está disparando a alguien ¿por qué me están disparando? ah que fallo vale ¿sabéis que es lo que ocurre? que tengo la espada encantada con lo de fuego entonces no voy a no voy a ser capaz de ese bicho que es holo, 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 holo bueno a ver, a ver a ver sí me ha venido bien porque tengo que desencantar esta espada magia aquí voy tengo que desencantar la espada con ¿dónde estás? a ver aspecto de fuego desencantar vale vamos para allá ahora sí entonces ahora si porque ya sabéis que bueno ya os lo expliqué en en otro episodio con el aspecto de fuego como que estás dañando constantemente a los a los end y todo lo que es del end entonces que sí que has venido a ayudarme vale muchas gracias champion entonces si estás constantemente haciéndoles daño se te transportan todo el rato entonces básicamente si le hace un golpe pues desaparecen esa es la conclusión en la que mira ese es el que he llegado es este es este un end watcher de estos no me ha dado nada me cago en tu padre oye 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 o sea veo que voy a necesitar una armadura contra contra explosiones una armadura contra explosiones vaya tela pues en realidad solamente quiero los ojos del bicho ese no quiero matar ni al dragón ni a nadie venga esos de paz mira esos son los bichos ah mira ese es el que quiero yo vale puede ser que tengas que matar al dragón puede ser o sea venga se me hace se me ha hecho TP vale 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 está a punto de atacarme me cago en todo voy a ver que puedo hacer con esto ender stone y con esto no me hago nada este es watching eye creo que es este que tengo que hacerme tengo que hacerme esto y como se consigue este este bicho creo que es matando a los ojos esos pero una vez que he matado al dragón si no me equivoco hellstone mmm ay madre mía que complicada es la cosa la vida esto que es un un cuerno de la horda madre mía bueno pues entonces mi objetivo principal ahora mismo sería ir a matar al al dragón vamos a matar al dragón vaya esto es en plan como si fuese lo más fácil del mundo allá vamos vale ya sabes que primero tenemos que quitar si puedo hacer una una escafada a la de estas vaya una calabaza eso se romperá con esto uff que grande si vale pues ahora alguna caerá vale esto por ahí por ahí por abajo uno más vamos por aquí digamos que lo que según dicen es que los bichos estos que me están tirando bolas de fuego hacen daño también al dragón así que ¿qué ha pasado aquí? ah vale esa se cae esa se cae ahí también esa se cae también voy a colar un filete uff madre mía la que me ha faltado ahí para para que me revienten el cráneo pero lo que lo entiendo es como me dan cuando estoy en movimiento esos son los bichos ahí ender triplet se llaman me cago en tu padre tu nombre tan ridículo está llenísimo de estos bichos si consiguiese subir me matan oh bueno pero por lo menos lo voy a conseguir no voy a dormirme aquí va a ser algo complicado porque los triplets esos me revientan el ojete también así que bueno mientras tanto voy a intentar simplemente romper eso romper todas las las torres y cuando consiga romper todas las torres pues ya el dragón cae solo y una vez que caiga el dragón pues ya me centro en matar a los bichos estos mira por ejemplo un enderman ya está así de fácil era cuando no tienes en lo del fuego uno y dos uno y dos otro a ver veinte de estas ya son vale bien mmm ahí arriba sigo teniendo que llegar es imposible que llegue es que es imposible que llegue ahí arriba o sea a ver rápido 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 es que disparamos súper rápido la gente esa vale ya me pueden tirar ya me da igual todo me da igual me tiro me tiro muero no muero madre mía es verdad que no muero vale me queda la de ahí arriba me queda ahí arriba me queda ahí arriba es que si sudo vale vale si le hago daño le hago pupita vale vale uno dos nada por saco y aquí me puedo hinchar experiencia pero como un gorrino en serio vale me voy a quedar esa de ahí arriba yo creo que está demasiado alto pero le falta el canto de un duro me muero uff 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 pues lo más complicado va a ser matar a los de ahí arriba ese bicho de repente que está desatadísimo me da por atacarme a alguien tío madre mía el ender dragon pues tengo que encontrar alguna forma de de volar que yo se para no puedo volar 113 niveles de experiencia vale vale me meto aquí dentro ay vamos a ver que nos cuenta el bicho este ender dragon por favor por favor bueno podría encantarme la armadura y luego desencantármela como idea digo vale eso ya está destruido esto me quedan los de aquí pim 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 esto está destruido oh la madre mía la que me ha caído por qué ponen esas torres tan lejos a ver madre mía destruir esto es es lo más aburrido de este juego uff es que encima a lo mejor de todo eso es que no se llega o sea bueno aquí he dejado de la mano de dios quizás tenga suerte pero si no vaya que estoy vale ok madre mía es que ves ahí que de bichos hay y flipas uff vale sacrosillo sería combatir a dragón aquí voy a comer un porcho pin 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 tengo que destruir los altares esos de las narices que grande me queda este que es un super altar pero yo creo que desde aquí abajo llego voy a matar a este bicho en serio tío ah vale que vuelves que bajo oye 26 niveles bueno tío me acabo de coger ahí un respawn el dragón se ha quedado finísimo se ha quedado más ancho que largo por favor quiero acabar el episodio por lo menos a ver no todos pero con una gran parte de los portales no he llegado no se llega ahí arriba no se llega ahí arriba tiene que no me ataca no sabía que me iba a dar hola eh tío o sea me acaban de hacer o sea me acaban de meter una paliza de un lado para otro tío esto lo veo yo que está demasiado dime que no me da dime que no me da vale guay bien 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 me voy no me voy a nada bueno a ver voy a empezar a pegar al bicho este ya que solamente tiene por ahí uno alguno que otro o sea no se puede curar muchísimo solo le quito dos es que se está curando con la porquería esta de aquí solo le queda esa rápido 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 vamos muerto muerto todas venga 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 vale voy para allá voy a pegarme con el dragón voy a matar al dragón ostras me ha caído cruzar a alguien vale el dragón voy a por ti voy a por ti voy a por ti voy a por ti la que te ha caído en un momento chaval la que te ha caído en un momento la que te ha caído en un momento es que va a venir otra vez es que se va a volver a llevar no hay ningún sitio donde se esté curando ¿no? no y los que tiraban fuego ya no tiran fuego me cago en todo ven para acá ahí están son los que tiran fuego uff le he pegado con el pico tenía que haber dado pero me ha cambiado de arma me cago en todo quiere meterle ¿dónde está el dragón? como que es pequeño ¿sabes? también para perderle vale a ver lo que es vida 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 la he quitado vale tengo que dejar que venga de frente a ver eh ¿pero qué haces? ¿piltracilla? madre mía viene aquí súper motivado a ver el dragón dragoncillo dragoncillo ven aquí ven a por otro salto ven a por otro salto eh tío dragón bueno mientras tanto voy a matar a otro colega vale donde está el dragón ahora viene viene engorilao viene engorilao viene engorilao es miedo tío ya no ya me están disparando me están tirando de todo menos piropos tío me ha matado un golpe me ha matado un golpe flipo 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 uff bueno chicos creo que vamos a dejarlo aquí simplemente me queda matar al dragón que eso es cuestión de tiempo de hecho lo más difícil así que nada el próximo episodio promete conseguiré el ojo ese que tengo que conseguir y nos vemos en la próxima un saludo a todos dos que me ahogo y adiós ah